El soltero cotizado, ¿cómo le hicieron para convencerte, Nicola? Por fin vas a sentar cabeza porque te vemos muy fiestero, de aquí para acá, ¿verdad? De arriba para abajo. Un poco sí. Todas las mujeres hondo muy celosas contigo. Me convenció mi mamá. ¿Ah, de verdad? Sí, me convenció mi mamá. Lo que pasa es que yo conté la historia que yo, por ejemplo, no iba a ir a la casa de los famosos. Y mi mamá fue la que me dijo, Nicola, anda. Yo le dije, mamá, bueno, voy una semana, me quedo una semana en la casa. Al final sucedió algo grandioso. Y justo cuando pasa lo de este reality, me cuentan un poquito. Le digo, mamá, ¿tú qué crees? Y me dice, a ver, hijo, no has encontrado el amor en ninguna parte del mundo. Donde vas, no lo encuentras. ¿Quién sabe si lo encuentras en un reality? Ya, como estás trabajando, es muy probable. Mucha gente debe decir, ay, pues ese es un reality, seguramente está armado. Y no. ¿Cuánta gente no se ha enamorado en los foros? De Ana Delic y a Sebastián Rulli, ¿cuántos años llevan juntos ya? ¿Verdad, no? No, es que a uno se le pasa aquí, entonces ya te enamoras. Y luego, está el casting muy bueno. ¿Verdad? Ya hablé que sí. Ya hablé que sí. Claro, claro, estamos en el casting. Estamos muy buenos, sí. Estamos muy buenos en el casting. Y luego, no saben cómo, bueno, te voy a hacer más preguntas. Porque también decidimos que no te íbamos a dejar que te fueras nada más por la vista. Porque uno le arregla muchas veces. A mí me pasa eso. ¿Qué significa para ti, Soltero Cruzado? ¿Qué significa para mí? A ver, hace, justo me preguntaban hace un ratito. Y de estar en varios realities, de llegar a México con un sueño. Porque siempre lo he dicho, el mercado de México es un mercado con mucha competencia, con mucha gente talentosa. Es un mercado muy difícil. Llegar con un sueño, llegar a querer volver a ser mi vida. Para mí, más que por mí, por mi familia. De ser participante de todos los realities. Ahora, tener mi reality es algo que jamás lo pensé. Y algo que me gusta es que mi familia está muy contenta y orgullosa. Y es algo de lo que ya me puedo jactar. De que mi familia vuelva a estar orgullosa de mí. Qué bueno. Eso es bonito. Es bonito aprender de los errores. Sí, claro. Yo siento que eres, la verdad, un gran chavo. Yo te conozco desde Reto. Y la verdad, tuvimos una química muy bonita. Somos amigos. Lo quiero mucho. Aprendes de tus errores. Eres muy trabajador. Pero a ver, vamos a saber que al final del programa, vamos a saber si te quedas con una romántica, con una embustera. Pero cuando llegaste a la mansión, ¿qué tipo de mujer exactamente buscabas? Es que no tengo un prototipo en especial. O sea, obviamente, no va a mentir. Primera, atrás, por los ojos. Entonces, yo tengo ahí algo así como me gustan a mí. Precisamente por eso fui a un soltero anotizado, porque no todo le va a entrar por nosotros. Por eso. Pero hay una jiribilla que me cambiaron todo lo que yo quería ver, porque no podía ver. Y tenía que elegir distinto. Entonces, me puse un poquito más audaz para ver si me estaban mintiendo, si no me estaban mintiendo. Pero mienten muy bien. La verdad que mienten muy bien. Las mujeres somos profesionales, ¿verdad? Bueno, ellas sí. O sea, me... Y cuando queremos algo, más. Entonces, sí. Entonces, sí estuvo difícil. Yo lo que buscaba, siempre he buscado una compañera, una amiga, una pareja que sepa que tengo un hijo y que mi hijo es lo más importante que yo era. Ahora que estoy por mudarme, ya independizarme, este... Ya es momento de independizarme, ya es momento de... A lo mejor es por algo. Vean el programa. No estés contando. No cuenten mucho. Entonces, ya dije... Yo creo que en el momento ya disfruté. Ya estuve soltero muchos años. Ya disfruté mi vida. Entonces, creo que es momento ya de buscar el amor. A ver, y dime, ¿es difícil tener siempre en mente que algunas de las chicas que estaban ahí frente a ti, coqueteándote, solo les importaba el dinero y el premio y no tus sentimientos? Es que ese es el problema. Que sí. Digo, estaba pensando todo el tiempo, si me están mintiendo y si me mienten. Y ni en todo el tiempo, porque todavía falta la otra parte acá. Entonces, falta el desenlace donde ahí... Pero si te pones a pensar, también te pueden mentir en cualquier date. Ah, no, por eso. Eso está mejor, porque estás más tiempo conviviendo con ellas y ya las puedes conocer hasta en los días que no son tan buenos para ellas ni para ti. Que no que cuando sales con alguien aquí, te vas de date y pones tu mejor cara. Pero imagínate, 18 chicas compitiendo, viviendo juntas. No, bueno, es que allá adentro... Por eso. Porque tú estás en otra mansión. Por eso. A ver, ¿quién puede ser más sexy? ¿Una romántica o una embustera? ¿De qué? La embustera. Me gusta que me mienta. ¡Y! ¡Nicola! Pues así como. No. Es que sí. Me gusta. Una buena mujer que lo haga. Yo sé, yo sé. Voy a cambiar. Siempre decía me gusta la mala. No, no, voy a cambiar. La romántica. Un poquito la embustera también. La romántica, la romántica. ¿Qué te gusta de la embustera? ¿Qué es lo que te prende de la embustera? No te quiero decir. Es que, no sé, la inteligencia, la astucia que tiene para... No, pues. Bien, también. Por eso. Porque todas están guapas. Pero la inteligencia y la astucia. Para engañarme. Estás hablando nada más de ellas. Pero yo quiero saber. Si tú eres el embustero. ¿Yo? Sí. Ah. Yo creo que tengo de los dos. Yo creo que soy un poquito de los dos. A ver, ¿en qué eres embustero? Los fines de semana. No lo dejes salir. Era la pareja nueva. No, no, no. Yo no soy embustero. Porque la verdad yo sí digo las cosas como son. Yo digo, yo ahorita estoy solo. Y quiero estar solo. ¿Pero era romántico? Era. ¿Quién te lo quitó? No puedo decir quién. Era romántico. Sí era romántico. Sí era bien romántico. Pero bueno, dejé de serlo por muchos años. Ay, Nicola. Pues bueno, nos encanta que estés aquí. Nos encanta que seas el soltero cotizado. Ya queremos que empiece este programa. Van a descubrir muchas cosas de Nicola. Que aunque ustedes la asombro o no. Veían que sabían todo. El 1%. Perdón, el 1%. No lo sabían todo. Pero siéntate, Nicola. Porque vamos a decir. ¿En qué ella quiere que me sienta? Porque... En la que quieras, la que te guste. Es una mujer. Entonces, ¿por qué no habría la posibilidad de que pueda enamorarme? Al contrario, sería muy bonito también. Sería muy bonito. ¿Saben la amistad que tengo con Wendy? ¿Cómo respeto a Wendy? ¿Cómo la adoro a Wendy? ¿Cómo vivo con ella? Y te lo vuelvo a repetir. Tú lo has dicho. Es una mujer. Y siempre lo he dicho. Wendy es una mujer. Y este... Y... ¿Tendrá como es una mujer? ¿Si va a enamorarme? A ver. ¿Si logra conquistarme? ¿Si logra agarrar mi corazoncito? No me imaginé ni estar trabajando acá, amigo. Al costado de Montserrat, de Carla, de Jordi. Estar en Hoy. Estar en Novelas. Creo que es algo que... Que uno siempre sueña cuando está en televisión. En otro país. Sabemos que estamos en la televisora más grande de Latinoamérica de habla hispana. Entonces, es un sueño para cualquiera. Y... Como dije, yo venía de hacer muchos realities como participante. Ahora, tener tu reality, que se enfoque el reality en ti, es algo... Algo hermoso. Siempre lo digo. Yo... Yo le debo todo a México. Sé que... También cometió errores. Sé que pasan muchas cosas. Que estoy expuesto a muchas cosas. Pero... Pero México me salvó la vida a mí. Y más que a mí, siempre lo digo a mi familia. Porque mis errores no tenían por qué pagarlos ellos. Ahora, gracias a Dios, disfrutan de lo que está pasando. Y eso es lo que me hace sentir bien y contento y agradecido con esto. Agradecido con la gente que me sigue. Agradecido con México. Agradecido de ser protagonista de este reality. Para mí, Dios me mandó a la mejor mamá que podía tener mi hijo. Es una persona que quiero muchísimo. Y sé que ellas siempre van a buscar, ni siquiera lo mejor para mí. Lo mejor para Adriano. Entonces, no solo piensan en mí, que Nicolás esté bien. También piensan que Adriano esté bien. Y para mí eso es muy importante. O sea, así van a influir mucho. Porque, acuérdate que hay una parte que está grabada y otra parte que es el desenlace aquí en vivo. Entonces, todavía no se ha acabado. Todavía no se ha acabado. Falta, falta. Todavía me quería ver. Yo sé que estás ansioso, pero esperen. Tienes que verlo, ya sabes. Ya sabes. A partir de lunes a las 9, porque a tal 5, de lunes a jueves, y tú me vas a ir diciendo, como siempre pagarlos afuera de Televisa, ahí me dices. Te vas a enganchar, perdón, interrumpa. Te vas a enganchar desde el primer episodio, que está fantástico. Se van a enganchar. Son 25 episodios. Y van a estar disfrutándolos muchísimo, como ya lo digo Nicolás, a partir de lunes a las 9 de la noche.